Bienvenida a un nuevo episodio del Chilean Spanish Podcast. Me llamo Natalia, la profe chilena con la paciencia de un monje budista y estilo ninja dominatrix a la que se le ocurrió crear este podcast para que dejes de sudar la gota gorda cuando estás hablando español con tu familia o amigos chilenos. Y en el episodio de hoy invité a mi colega Melanie Dileva de Argentina para conversar sobre la supuesta rivalidad entre Chile y Argentina, sobre sus orígenes, nuestras opiniones y también para un pequeño torneo de slang. Antes de empezar, te planteo dos preguntas para ir calentando motores. ¿Con qué países limita el lugar donde vives? ¿Cómo es la relación entre tu país con sus países vecinos? Ajá, pero antes de empezar, quiero darle la bienvenida a los nuevos mecenas en Patreon. Mary Petsch, Mandy Collins y Jamie Kinney. Muchas gracias por su apoyo y espero no haber pronunciado mal sus apellidos. Un abrazo desde Chile. Bueno, y ahora sí que sí, seguimos. Como siempre he dicho, la mejor presentación la hace la misma invitada, así que Melanie, para la audiencia que no te conoce. Hola, ¿qué tal, Nati? Muchísimas gracias por recibirme. Soy Melanie Dileva, la fundadora de Easy Argentine Spanish y ayudo a estudiantes a hablar el español de Argentina. Más que nada, les enseño las expresiones locales para que puedan hablar de forma natural y con confianza con sus amigos y familia de Argentina. Argentina, para las personas que no se ubiquen en el mapa, está justo al ladito de Chile. O sea, somos países vecinos, aunque tú ahora, Melanie, no te encuentras en Argentina. No, en este momento estoy viviendo en Alicante, que está en España. Alicante, entonces, en la costa sureste de España. Bueno, Melanie, vamos a ir entonces al grano porque como la audiencia ya me lo estaba preguntando, algo que siempre les interesa saber a mis alumnas es de dónde viene esta idea de que Argentina y Chile, como países vecinos, se llevan mal. En mi opinión, en mi opinión, esta idea es una boludez. Mira, yo tengo mis teorías, pero te digo una cosa. Yo creo que Argentina y Chile se llevan bastante bien, ¿eh? Sí. Sí hubo una rivalidad hace 40 años por culpa de los militares. Y casi, casi había una guerra entre Chile y Argentina, pero al final no pasó nada. Entonces, eso pasó hace 40 años. Y después otra razón que podría ser de esta rivalidad supuesta entre Chile y Argentina es el fútbol. Argentina tiene rivalidad con casi todos sus países vecinos por el fútbol porque somos muy competitivos. Y encima, ahora que ganamos la tercera Copa Mundial, tenemos el ego muy inflado. Así que, ¿sabes qué otra idea que a mí se me ocurre? Que también puede ser esto del tema de la guerra de las Malvinas, que en ese momento, cuando ocurrió esta guerra entre Inglaterra y Argentina, por este territorio que está al sur de Argentina, que son las Malvinas, Chile siempre ha tenido muy buenas relaciones comerciales con Inglaterra, por un tema de la minería, y por un tema que viene desde la época colonial también. Entonces, claro, los intereses de hacer negocios de Chile estaban más con Inglaterra que con Argentina, y en ese momento Chile cooperó con Inglaterra. Bueno, y ahí está la razón histórica de la cual proviene esta imagen del chileno traidor que no cooperó con su país hermano, y bueno, ya sabemos el resto. Pero, tal como tú dices, es una boludez. Nosotros diríamos que es una hueá, porque al final todas estas cosas tienen que ver más con los intereses de las élites políticas que de la ciudadanía. Claro, es que encima en ese momento Argentina estaba gobernada por un dictador, y entonces este dictador cuando vio que Chile estaba apoyando a Gran Bretaña dijo, le voy a hacer la guerra a Chile, y ahí empezó todo el problema, pero en realidad los argentinos y los chilenos hoy en día, yo diría que tienen una relación muy buena, y que de hecho jamás entraron en ninguna guerra, así que... Y yo además tengo que confesar, que te lo había dicho hace un ratito atrás, que a mí, de verdad, como que la cultura de los argentinos me encanta. He estado en Argentina, yo creo que unas cuatro o cinco veces, es uno de los países de Latinoamérica, no de Sudamérica, sino que de Latinoamérica, que yo digo, de verdad, si yo tuviera la posibilidad de elegir otro lugar que no sea para vivir en Chile, sería Argentina, porque me encanta, de verdad. Qué lindo. El humor, la chocotorta, todas esas cosas deliciosas. La chocotorta, ¿no? Es que es una cosa increíble, increíble. Los argentinos tienen muy buena repostería, hacen muy buenos dulces, así que eso. Bien, Melanie, pasando ya a otro tema, me gustaría preguntarte, ¿qué percepción tienen en Argentina sobre el español de Chile? Sobre el español que hablamos los chilenos, porque hay que decirlo, es muy diferente al de ustedes. Ah, bueno, sobre el español de Chile, he escuchado tanto cosas positivas como negativas. A ver, yo creo que depende de qué tipo de interacción tenemos con los chilenos. Por ejemplo, cuando yo hablo con vos o con otro profesor de Chile, la verdad que les entiendo perfecto todo lo que dicen. Ahora, si yo voy a una reunión de amigos que son todos chilenos y están tomando alcohol, y bueno, ya es otra historia. Entonces, hay una percepción de que es un español cerrado y difícil de entender, pero yo creo que depende de en qué entorno nos encontramos, con quién estamos hablando, qué nivel de educación tiene la persona también. Por ejemplo, en Argentina también van a encontrar gente que quizás habla rapidísimo y usa mucha jerga y habla de una manera tan informal que es difícil seguirle el hilo. Y después van a encontrar personas que por ahí hablan más pausado y que enuncian mejor y que articulan. Entonces, yo creo que depende de con quién nos encontramos y en qué situación estamos. Totalmente, claro. Hay una diferencia ahí. Cuando nosotros como chilenos, me incluyo, estamos hablando con gente que es de otros países, que sí hacemos un esfuerzo por darnos a entender, pero cuando hablamos entre nosotros, claro, está esto de, ah, hola, ¿cómo estáis? Y sobre todo la conjugación que nosotros hacemos, el voceo, el voceo que también existe en Argentina, que sería como este tenés, querés, podés, etcétera. Sí. Nosotros también lo tenemos y es diferente. Tenís, querís, podís, así, vivís y hablando rápido, se producen ahí algunas confusiones. Oye, Melani, y bueno, hablando de todo esto que tiene que ver con el español de Chile, con el español de Argentina y esas cosas, te propongo ahora que hagamos un ping pong, ¿sí? Ok. ¿En qué consiste esto? Es un jueguito en el cual tú vas a elegir tres expresiones de Argentina. Ya aquí yo tengo que decirle a la audiencia que yo no sé las expresiones que Melani va a elegir. Y yo también voy a elegir tres expresiones de Chile, que ella tampoco las conoce. Bueno, capaz que sí las conozca, pero de momento no sabe cuáles son las que voy a elegir. Y vamos a jugar a que vamos a adivinar la expresión que cada una eligió. ¿Bien? ¿Te parece? Perfecto, empecemos. Por favor, tú eres la invitada, así que tú vas a empezar. ¿Cuál es tu expresión? A ver si es que la adivino. Mi expresión es estar en el horno. Estar en el horno. Ya, tengo que reconocer que nunca la he escuchado, así que voy a inventarme algo. Estar en el horno me imagino que tiene que ser cuando estás preparando algo. O sea, estás como en un proyecto y ese proyecto está ahí, ahí, pero en plena preparación y listo para salir. O sea, que se está cocinando de alguna forma o no? No, pero si quieres te doy un ejemplo para darte un poco de contexto. Le mentí a mamá y se dio cuenta. Estoy en el horno. Que te tiraste, como diríamos en Chile. O sea, estar en el horno sería ser descubierto, ser sorprendido o no? No, es más como estar en problemas. Estoy en problemas. Oye, estar en el horno. Mira, no me lo habría imaginado. No me lo habría imaginado. Y si lo querés hacer, incluso más argentina, es estoy al horno con fritas. ¿Con fritas? ¿Con papas fritas? Claro. Entonces, es que estoy no en problemas, en un problemón. O sea, que muy mal lo que hice. Además de tú estar frita, vienes con acompañamiento. O sea, ya no hay nada que hacer. Claro, claro. Súper bien. Entonces, aquí punto para Melanie. Yo estoy en cero porque no llegué a adivinar bien. Así que ahora voy a ir yo. Vamos a ver. Vamos a ver. La palabra que yo elegí en este caso es Cawin. 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 A ver si la adivina. No sé, me suena a algo como saltar o algo de movimiento. Cawin. No sé. No, por ahí, por ahí no va. Mira, te voy a dar una frase. A ver si en el contexto la adivinas. Bueno, a propósito de todo esto que está pasando en el mundo de Instagram, de las parándulas. Mira, no sé. A mí no me gustan esos Cawin. Como eso, como me sale en inglés, como phonies, como gente falsa, ¿no? Casi, casi. Mira, no en realidad tiene que ver con gente falsa, sino que tiene que ver con chismes. O sea, un Cawin es una palabra chilena que viene del Mapudungún, o sea, de la lengua de uno de los pueblos originarios de Chile, que son los Mapuches, y significa un chisme, o lo que en inglés se conoce como a gossip. Claro, claro. La gente chismosa o chusma decimos nosotros. Los chusmas. Chusma. Ah, mira, qué divertido. Entonces, claro, también puede ser el Cawin como sustantivo o el verbo. Cawinear. Ah. Oye, vamos a Cawinear un poco. Sí, sí, sí. Interesante. Con Chusma tenemos lo mismo. Voy a Chusmear. Chusmear y ser Chusma. Sí. Nosotros tenemos muchísimas palabras para referirnos como al tema de los chismes. Está Cawin, Cawinear, que es sustantivo y verbo. También decimos el Pelambre, y el verbo sería Pelar. También decimos copuchar. La persona, el adjetivo sería la vieja copuchenta. O sea, como que... Sí, tenemos distintas expresiones para esto. Así que mira, muy bien, muy bien. Vamos uno a uno. Bien, Melanie. Buenísimo. Tu turno. Vamos a ver. ¿Qué palabra tienes? Me da cuiki. Ay, no, me mataste con... Me da cuiki. Ya, déjame, voy a... Antes de que me des contexto, voy a tratar de imaginarme la situación. Me da cuiki. Yo me imagino que es como que me da cosa. O sea, como que no me atrevo a hacer algo. No sé. Me lo imagino así. Me da cuiki. Como, mira, quiero decirle la verdad a Pedro, pero, ay, me da cuiki. Me da cosita. No me atrevo. Bien, sí, viene por ahí. Viene por ahí, sí. O sea, es me da cosita y también me da miedo. Sí, las dos. Las dos son correctas. Como que me da, ay, no sé, me da cosa. Pero me da miedo. Por ejemplo, me dan cuiki las alturas. Súper. ¿Sabes qué? De verdad que ninguna de estas dos nunca las había escuchado. Yo que estaba ya ahí ostentando que mi español de Argentina era bien bueno, parece que no tanto. Es una expresión que creo que nadie enseña. O sea, es algo tan de entrecasa que usamos tanto en las casas cuando somos chiquitos y con nuestros padres y después no la usamos tanto de adultos. Pero sí, es una expresión común que todos los argentinos han usado alguna vez. Mira, me da cuiki. Nosotros diríamos estoy con la pera. En Chile. Eso sería nuestro. ¿Con la pera? Sí, nuestro equivalente. Lo que pasa es que la pera es esta parte de acá. El mentón. Sí, sí, sí. Nosotros también le decimos la pera. Cuando tú estás con miedo, como que haces esto, este movimiento como que te tiembla, te tirita la barbilla. Ah, por eso estoy con la pera. Bien, bueno, esta sí, digamos que de alguna forma sí, medio la adiviné. Sí, sí, la adivinaste. Me voy a dar un punto, me voy a dar un punto. Ay, estoy perdiendo. Vamos a ir con la siguiente. La palabra que elegí para esta ocasión es quiltro. 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 A ver si se te ocurre. Es algo de ropa, ponerse algo, un abrigo. No sé por qué se me viene eso a la mente, ¿no? Sí. Te voy a dar una frase, a ver si el contexto te ayuda. En Chile hay muchos quiltros en la calle. Hay muchos quiltros en la calle. ¿Son pájaros? No sé. Está cerca, es un animal. Es un animal, ok. Ay, no sé. Yo encima que recuerde algún animal en la calle. No me acuerdo. Me acuerdo los pájaros en Puerto Montt también como, pero eran cóndores me parece. Ay, no sé, no sé. ¿Qué animal es? Un quiltro es un perro. Es un perro mestizo. Ah, eso es un perro mestizo. De la calle. Sí. Y esta palabra también viene del mapuche, del mapudungún en este caso. Y es súper, súper común en Chile a los perros, decirle a los perros, no solamente callejeros, sino a estos perros que son mestizos, que no son de una raza específica, decirles que es un quiltro. Y es súper, súper común. Se escribe con Q, quiltro. Quiltro. Mira, nosotros le diríamos, es una cruza el perro ese. Es una cruza. Un quiltro. Qué increíble la influencia del mapuche y cómo perduró, porque nosotros también tuvimos mapuches en Patagonia, pero no estoy segura de si usamos muchas palabras del mapuche. Es más, creo que tenemos más influencia de los italianos y españoles inmigrantes que de nuestros pueblos indígenas. Sí tenemos algunas palabras del guaraní en el norte que he escuchado, pero mapuche no. Acá en Chile muchísimas palabras que nosotros usamos en la actualidad vienen del mapudungún o mapuzungún, que también le dicen así. A pesar de que nuestra relación con, bueno, como la mayoría de los países en el mundo estamos en deuda con los pueblos indígenas, no es la excepción en Chile, sobre todo con los mapuches que han sido una etnia que desde que llegó España a Chile a colonizar, que han estado en guerra primero con los españoles y luego con el Estado chileno hasta el día de hoy. Pero sí tenemos muchísimas influencias de tanto en la comida como en el español que hablábamos. Sí, wow. Vamos con la siguiente. ¿Qué palabra elegiste? Esta es la número tres. Vamos a ver. Bien, es una expresión que dice remar en dulce de leche. El dulce de leche es lo que nosotros acá en Chile llamamos el manjar, que es exquisito. Por lo que yo me imagino que tú me cuentas remar, remar en dulce de leche, debe ser hacer algo difícil, porque remar en el agua ya es difícil, pero el agua tiene una consistencia más fluida. Pero en dulce de leche es como que te estás complicando la vida, o sea, estás en una situación donde avanzar se te está haciendo difícil, ¿o no? Excelente, ese es el significado, que es muy difícil avanzar, por eso estoy remando, pero estoy remando en dulce de leche y es tan pesado que no puedo avanzar como quisiera. Es que es muy visual esa expresión. Imagínate lo que debe ser remar ahí. ¡Claro! Excelente. De buenas a primeras no se me ocurre si tenemos algún equivalente para decir algo así, pero pensando en Chile, es que en Chile hay, no tiene mucho que ver, pero cuando algo va muy, muy lento, tú dices, uy, pero esto va como río de caca. ¡Gosh! ¡Gosh! ¡Herrible, te digo! ¡Oh, súper vulgar! Pero, como río de caca. ¿Se imaginan? Sí, sí, o sea, que yo digo, pero es que no había algo más lindo que decir. No, río de caca. Oye, pero, no sé, pediste una pizza y bueno, ¿qué tarda mucho? Claro, oye, pero el repartidor viene como río de caca, o sea, lentísimo. ¡Qué grosera yo! Pero bueno, es que eso es lo que hablamos, entonces, pues, está bien, hay que enseñarlo. Vamos a ir con la última y aquí ya tenía dos opciones, pero voy a salirme un poco de las palabras que vienen del Mapungun y voy a ir con una que es más gráfica, a ver si la adivinas. En Chile tenemos esta frase, ser mano de guagua, ser mano de guagua. Mano de guagua, será como aventurero, alguien que... No, 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 no. De guagua. ¿Sabes lo que es una guagua? No sé. A ver si te ayudo con eso. A ver, tenemos en Argentina, había un concepto de guagua que era como una van, ¿no? Que te va llevando por el país. Por eso te digo aventurero. Ah, no, en Chile, en Chile una guagua es un bebé. Ah, no, no, ah, no, nada que ver. Mano de bebé, entonces sería, ¿no? Ser como mano de bebé. Ser mano de guagua. Como torpe, ser torpe o... No, 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 no. ¿Uguetón? Tampoco, tampoco. No sé, que no se me ocurre, no sé. ¿Qué significa? Cuac, cuac. Cuando tú tienes una guagua, un bebé chiquitito, recién nacido, ¿te has fijado cómo tienen las manitos? Siempre las tienen así como empuñadas, como apretaditas, como cerradas. Sí. Bueno, entonces, para nosotros, en Chile, una persona que es mano de guagua es una persona tacaña, egoísta. Claro, porque si tú piensas que tienes el dinero en la mano y tienes la mano pero así, cerrada y apretada, no eres una persona muy generosa. ¡Guau! Jamás hubiera asociado la mano de un bebé con ser tacaño, pero claro, si lo pienso así, que está agarrando muy fuerte el dinero. Sí, tiene sentido. Exactamente. Entonces, claro, si yo te digo, oye, Melanie, ¿sabes qué? Vamos a hacer una fiesta, pero mira, vamos a tener que comprar más cosas porque invitamos a Pedro y el Pedro nunca se pone con nada, nunca coopera, nunca colabora. Es medio manito de guagua ese. Ah, es un rata, diríamos nosotros. Es un rata o un rasca, las dos. Mira, qué curioso, rata o rasca. Nosotros también tenemos eso, el modo rata. El modo rata es como ahí estar buscando rebajas, ofertas, gastar menos. Viene por ahí, mira, se relaciona seguramente. Sí, para nosotros el ser tacaño es ser rata o si le decís a una persona, ay, no seas rasca, no seas rasca, compre algo más, no sé, más caro. Ya, ese rasca en Chile funciona igual, se rasca. O sea, quizás igual lo asociamos más como a ser vulgar, pero no vulgar de grosero, sino que se rasca como de baja categoría. Eso sería. Claro, claro, sí, tal cual, sí. Mira, te llevaste tres expresiones chilenas hoy, y yo también, las tres argentinas. Sí, bueno, yo tengo más, pero la verdad que increíble que, o sea, ¿qué conocimientos tenés del español de Argentina? Yo me tengo que poner las pilas con el español chileno. Te voy a regalar mi guía de los cinco peores insultos, para que los tengas ahí en consideración. Sí, ya me suscribo, me suscribo. Súper. Bien, Melani, entonces, para terminar, ¿alguna recomendación que tengas para las gringas que están escuchando, que quieran ir a Argentina? Sí, bueno, sí. Mi recomendación es que si van a visitar Argentina desde Chile, y están, por ejemplo, en Santiago de Chile, lo más conveniente es tomarse un autobús, un micro, hasta Mendoza. No se pierdan esa ruta, que es fantástica, tiene unos paisajes increíbles, y vayan a visitar Mendoza, porque tiene unas bodegas con unos vinos excelentes, unos paisajes preciosos, y además tiene un clima que es muy parecido al de California. Está siempre soleado en Mendoza, así que es un lugar hermoso para visitar. Por otro lado, si están en la Patagonia chilena, y van a visitar el Monte Fitzroy, se cruzan al lado argentino, y ahí está el Chaltén, que es un pueblo muy pintoresco, y si van un poquito más al sur, van a encontrar la ciudad del Calafate, donde están los glaciares más bonitos de la Patagonia. O sea, los pueden ver de cerca, desde una pasarela, y es un paisaje increíble, es algo único, yo creo que es lo más lindo de la Patagonia. Y si siguen yendo más al sur, pueden visitar la Tierra del Fuego, que es básicamente el fin del mundo, y que también es un lugar fantástico para ver tanto el paisaje como los animales. Hay muchos pingüinos, hay ballenas, y también es la puerta de entrada a la Antártida, para aquellos estudiantes que sean muy aventureras y quieran pisar el último continente, vayan entonces a Tierra del Fuego, no se lo pierdan. Y otra cosa que quería decir, que no tiene que ver tanto con el turismo, con los viajes, pero sí, si van a visitar Argentina, y el acento argentino les da miedo, yo tengo una clase de pronunciación gratis para las estudiantes de Natalia, solo tienen que ingresar a easyargentinespanish.com barra video, y en 10 minutos van a aprender cuáles son los 3 datos jugosos que tienen que saber para entendernos mejor a los argentinos. Así que no se lo pierdan, está en easyargentinespanish.com barra video. Bien, Melanie, te agradezco por la buena onda de haber venido acá, me siento muy honrada de que hayas venido, así que ahí, invitando a toda la gente también que se suscriba a tu newsletter si quieren saber un poquito más sobre el español de Argentina, y quedamos hasta acá por hoy, te agradezco enormemente, y ya nos veremos, ojalá que no sea esta la última vez. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por invitarme, ha sido un honor, y me encantó estar en este podcast, y hablar de nuestros países, que yo creo que somos como hermanos, no somos enemigos, así que vamos a tratar de fomentar eso, que nos llevamos bien, Argentina y Chile somos buenos hermanos. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, Melanie, muchas gracias, que estés súper bien, igualmente, adiós, chao, chao. ¿Qué tal el episodio? ¿Te gustó? Recuerda que esta y todas las transcripciones de los episodios del podcast las encuentras en Patreon, además de episodios privados para la comunidad. Te cuesta apenas 3 dólares al mes. Y acuérdate, que a nadie le importa que te equivoquís cuando habláis español, así que no le pongáis tanto color y vos dale nomás. Ahora sí, me voy a la chucha. Que estéis bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao. Gracias.